Un joven comayagüense que retornó a su pueblo luego de buscar el sueño americano, pero la bestia le cortó una de sus piernas. Ahora recomienda a los hondureños a no migrar por el peligro que este representa. Nelvin Onedi Espinales Carías es un joven que en busca de más oportunidades tomó el camino al norte con su mochila llena de muchas metas y sueños, pero lastimosamente no cumplió su sueño ya que un incidente hizo que perdiera su pierna al caer de la denominada la bestia. Este hecho hizo que Nelvin retornara nuevamente a su pueblo natal y por esta razón nos recomienda a nuestros compatriotas que tomen esta ruta porque tienen muchas posibilidades de fracasar. Para mí, para mí, para mí que mi consejo es que quizás mejor nos quedemos donde estamos, porque en una caravana es difícil de que nos van a dejar pasar. ¿Sabes por qué? Son muchas las personas que van y a veces no lo dejan pasar ni a uno, que a veces solo van tres, no digamos que vayan treinta en una caravana. Si van cuatro, no digamos que vayan cuarenta, no los dejan pasar porque igual el gobierno mexicano ya cerró, ya bloqueó los pasos por donde pueden pasar. Y la verdad, para mí es mejor que si tenemos los dos pies buenos, nuestras dos manos buenas, la mente de nosotros buena, mejor dediquémoslos a un trabajo acá en Honduras. Aunque sea poco lo que ganemos, pero lo que ganemos que nos cueste el sudor de nuestra frente. Fue en México que Nelvin aprendió el oficio de barbero y con su mochila llena de sueños, este joven pide la colaboración para comenzar su pequeña barbería en el municipio de La Libertad, lugar donde actualmente reside. No vendría aquí a pedir limosna, simplemente desearía que me ayudaran a generar un empleo, que me ayudaran con un equipo de trabajo, puede ser un equipo de trabajo de barbero. Porque igual como les digo, me gusta mucho y otra de las cosas que no me gustaría salir, buscar un trabajo que quizás mente o hacer muy pesado por la situación como estoy yo, me hace falta un miembro de mi cuerpo. Ya sí trabajo con la piocha, pero igual no es conveniente, siento que me canso mucho. Nelvin se ha dedicado a cortar café y a varias labores para poder salir adelante y sueña con tener algún día su propia barbería. Para Noticias Hable Como Habla, en cámaras y edición de David Matute, muchas gracias. Bien, y tenemos visitas a esta hora del mediodía y me encuentro acompañada de Axel Silva, quien él viene a denunciar a sus ex jefes, quienes no le pagaron sus prestaciones, ¿verdad? Coméntanos un poco sobre esta denuncia. Bueno, muy buenas tardes, gracias por el espacio, ¿verdad? Bueno, yo vengo a denunciar lo que es a Lilian Gómez y también a Orlando Amador por el pago de mis prestaciones.